Ojalá Ojalá que la memoria no te falle En el intento de olvidarme Te acuerdes más de mí Ojalá que tu cuerpo no reclame Las caricias que mis manos inventaron para ti Ojalá que tu boca se acostumbre A no decir mi nombre cuando te acuerdes de mí Ojalá que tu cuerpo no reclame Cuando sientas otra boca y no te hagas sentir Ojalá que mi ausencia te dé frío Y en vez de abrigo encuentres soledad Ojalá que tu orgullo sea más fuerte Pa' que no me vengas a buscar Porque yo estaré muy lejos Y aunque me ruegues No pienso regresar Ojalá que tu cuerpo no reclame Ojalá que mi ausencia te dé frío Y en vez de abrigo encuentres soledad Ojalá que tu orgullo sea más fuerte Pa' que no me vengas a buscar Porque yo estaré muy lejos Y aunque me ruegues Y aunque me ruegues No pienso regresar Porque yo estaré muy lejos Y aunque me ruegues No pienso regresar No pienso regresar Si me ruegues No hice dos No puede Society Gracias por ver el video.